Hola, 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 hola. Déjame decirte algo muy importante. El cambio climático es el problema más grave que afecta al planeta hoy. Me afecta a mí, te afecta a ti y nos afecta a todos. No dentro de 100 millones de años, no mañana. Hoy es el resultado de lo que nosotros, los seres humanos, le hemos hecho al planeta durante muchos años. Mira, carbono, petróleo, gasolinas, diésel, gas natural. Todo eso se va a la atmósfera. Además, casi hemos acabado con nuestros bosques y selvas. Usamos mucha electricidad. En la casa, en la escuela, en el trabajo, en todos lados. Ya es hora de que nosotros, los seres humanos, hagamos algo importante por el planeta. Por eso te invitamos. Este sábado, 26 de marzo de 2011. Apaga la luz. Una hora. De 8 y media a 9 y media de la noche. Apaga la luz. Haz un compromiso por tu planeta. Solo apaga tu luz. Una hora. Y pasa la voz para que muchos más también apaguen la luz. Comprometete. El sábado. El sábado 26 de marzo. De 8 a 30 a 9 a 30 de la noche. Apaga la luz. En todo el mundo. Más de 128 países participarán. Más de 4,600 ciudades. 1,300 millones de personas. Apaga la luz y ven más allá de la hora. Comprometete. Pasa la voz. Apaga la luz. Comprometete. Una hora. 60 minutos. De 8 y media a 9 y media de la noche. El sábado 26 de marzo. Pasa la voz. Participa en la hora del planeta. Regístrate. www.lahoradelplaneta.org.mx Comprometete. Haznos saber tu acción que hará la diferencia. Pasa la voz. Comparte la idea con tus familiares y amigos. Y apaga la luz por 60 minutos. Este 26 de marzo. De 8 y media a 9 y media de la noche.